Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com y en este video les voy a hablar acerca de cómo diseñar utilizando los maquetadores del Trivia Architect y del DIVI. Principalmente el DIVI porque el Trivia Architect es muy parecido al Elementor porque es más fácil de utilizar y porque el DIVI tiene muchas más opciones. Entonces, por eso nos vamos a concentrar principalmente en el DIVI y pues la idea es que tengan unas nociones básicas ya del uso de maquetadores ya sea con el Visual Composer o con el Elementor. Esto no es un tutorial paso a paso ni de configuraciones avanzadas simplemente es para que conozcan estos dos maquetadores, principalmente el DIVI y ya en internet van a encontrar muchos tutoriales paso a paso de cada una de las funciones pero créanme que con esto es más que suficiente para alguien que esté un poco más familiarizado con el tema. Bueno, pues ya sobre la instalación, ¿cómo se instala? Pues para eso hay mucho material en internet. Lo que me interesa es que ustedes conozcan el tema de la maquetación y lo comparen con otros maquetadores. Bueno, pues entonces para hacer una página como esta que vemos acá en el Trivia Architect pues es muy sencillo porque el Trivia Architect nos da las opciones de agregar elementos como lo vemos acá a la parte derecha y modificar esos elementos en la parte izquierda. Pues entonces yo recomiendo trabajar con lo básico y uno con lo básico y unas nociones de diseño le puede quedar una página bien bonita. Entonces, pues lo básico es que uno siempre empieza agregando una sección una sección con un fondo, o sea esta de acá entonces ya se agregó la sección y sobre esa sección yo puedo configurar unas características que las características son el tamaño puedo agregarle unos bordes acá me muestra pues las diferentes opciones qué tipografía quiero en ello pero principalmente cuando se trata de secciones de fondo simplemente uno trabaja o con un color de fondo como lo vemos ahí o con una imagen de fondo con un degradado o con unas, ¿cómo se llama? estas cositas que son así con rayitas bueno, ese es el hecho y luego ya sobre el fondo pues agrego unas respectivas columnas que son estas, por ejemplo acá le puedo decir que quiero unas columnas cuatro columnas del mismo tamaño ya con esto juego y ya con esto tengo la base para empezar a diseñar porque ya tengo todo como organizado por así decirlo entonces, ¿qué es lo que contiene el diseño? en internet, pues lo básico un título que son esto que dice heading título un texto generalmente viene de abajo del título y una imagen ya la colocaré donde yo quiera coloquémosle por ejemplo esta imagen de acá entonces título, imagen y texto es lo único que necesita usted y bueno, fondos también entonces yo puedo decir que en una columna si no seleccionar la columna en una columna yo le voy a colocar también un color de fondo por ejemplo ese y ya acá le voy a agregar por ejemplo este título y debajo de ese título voy a colocar una lista de beneficios vea por ejemplo esta lista de beneficios ¿dónde está? véalo acá ¿sí? y así sucesivamente es decir, lo principal con lo que nos podemos con lo que podemos trabajar acá está en la parte superior ¿sí? vea por ejemplo acá podemos agregar un botón debajo de este texto en este texto yo puedo agregar el texto que yo quiera y en la parte izquierda pues vamos a encontrar la opción para configurar ese texto por ejemplo el tamaño que si lo quiero todo en mayúscula la tipografía de ese texto que si lo quiero centrado bueno, etcétera ¿sí? que si lo quiero con fondo con sombra bueno, todas esas cosas y acá en la parte superior pues también puedo configurar las diferentes opciones de ese texto ¿sí? que si lo quiero en forma de lista subrayado con negrilla bueno, ahí está puedo agregar los botones y el botón que yo agregué que lo agregué en un momento pues acá también trabajo con lo mismo ¿sí? este botón pues entonces ya le cambio el color ahí bueno ahí me guardo eso le puedo trabajar con los bordes del botón ¿sí? que si lo quiero más redondeado etcétera ¿sí? es cuestión de que agreguen los elementos por acá y acá pues juegan con estas opciones principalmente los fondos y estos que dicen estilos entonces como les decía lo principal es esto y acá están las otras opciones que puedo ir agregando ahora bien ah bueno y cuando yo agregué un formulario lo agrego con este que dice lead generation porque el lead generation me conecta con herramientas de email marketing ¿sí? ya en otros tutoriales he hablado de esto acá pueden agregar iconos cuentos regresivas etcétera mapas muy bien ahora concentrémonos en el divi que me parece un poco más completo más interesante aunque este se ve en teoría más sencillo ¿sí? el divi realmente también es muy sencillo uno como se dice una vez lo entiende ¿sí? pues lo primero que hay que entender es que en el divi vamos a encontrar estas opciones en la parte inferior ¿sí? generalmente cuando uno entra al divi y ve todo en blanco y ve estos tres puntos pues le damos clic en los tres puntos se nos despliegan unas opciones por ejemplo esta opción que dice portabilidad es decir que cuando yo hago un diseño ese diseño yo lo puedo importar o lo puedo exportar a otra parte a otra a otro sitio web a otro hosting y dominio ¿sí? entonces lo exporto y a través de acá pues vuelvo y lo cargo a la parte que yo quiera cargarlo en esta parte de historial yo puedo regresar puedo regresar a una opción anterior ¿sí? y en la hora que yo la haya hecho pues ahí están las diferentes opciones me salgo a través de esta opción también están estas que dicen ¿cómo se llama esto? esta tuerquita que es configuración o configuraciones de la página si yo quiero puedo ver estas configuraciones de manera así flotante o la puedo anclar a la parte izquierda ¿sí ven? yo pues lo prefiero así flotante para que me deje más espacio para trabajar entonces acá este es el título de la página estas son configuraciones generales de la página es decir ¿qué paleta de colores va a manejar la página en general? la separación entre las columnas toda la columna que yo vaya agregando ¿qué separación va a tener? realmente pues no me gusta utilizar mucho esta opción prefiero hacerlo a través de las otras opciones y acá el CSS de toda la página que vaya a tener bueno en esta parte de acá puedo borrar la página acá puedo guardar en la biblioteca toda esta página ¿sí? acá para poderla digamos cargar en algún momento ¿sí? y acá puedo guardarla exacto guardar esta página o cargarla es decir cuando yo la guarde esta página la voy a poder utilizar en otras secciones o en otras páginas del sitio web ¿sí? por ejemplo acá ¿cómo utilizar esto? por ejemplo yo creo una página ¿qué sé yo? de contacto ¿sí? y yo voy a agregar otra página de contacto pero con otro propósito y el diseño me quedó muy bonito pues guardo guardo esta página de contacto luego lo utilizo en otra parte y le cambio el texto y las imágenes ¿sí? sería pues eso para no volver a hacer doble trabajo por ejemplo y acá es muy interesante esta opción porque estos son diseños prediseñados entonces acá en los diseños miren pues por donde ingresé el TBIo Arquitect también tiene eso pero es que realmente son terribles o sea no tienen nada de diseño ¿sí? ¿por dónde se ingresan en el TBIo Arquitect esos diseños? acá por esta nubecita con el signo con la flecha hacia abajo y es que definitivamente no hay moral no hay moral para cargar esos diseños porque lo que pasa es que el TBIo Arquitect es utilizado más que todo para hacer landing page ¿sí? entonces por eso sus diseños no son tan elegantes pero igual pueden cargar esas plantillas a través de esta opción ¿qué otra cosa les quería comentar? bueno en momento eso y con este TBIo pues funciona muy parecido agregamos cargamos los diseños y estos diseños sí que son bonitos vamos a poder por ejemplo escoger entre cualquiera de estos puedo irme directamente a alguno en específico esta que dice estilos de vida y ya me carga previamente unos diseños y o pues todos en general a ver este que dice arte con arte y diseño negocios entonces miremos por ejemplo este que dice restaurante ¿sí? acá vienen todas las páginas de restaurante que si acerca de nosotros que si el blog que si la página de contacto que si la galería que si la tienda que si la landing page que si la página de inicio y la página de equipo ¿sí? todas estas secciones que van dentro de una página venga yo la la puedo mirar por ejemplo esta es la página principal acá la puedo mirar de una manera más detallada cómo está el diseño y si se ajusta a lo que yo estoy buscando entonces incluso puedo ver el diseño en vivo ¿sí? acá puedo ver un como se dice una demostración en vivo de para que me cargue toda esta página y así poderlo ver o puedo directamente utilizarlo y decirle que me reemplace este diseño existente ¿sí? pues así y puedo escoger esta otra página de contacto y aquí la puedo ver previamente entonces bastante interesante esta opción porque tiene muy muy buenos diseños realmente ¿sí? realmente los invito a que lo prueben es si no cambiar el color de fondo y cambiar los colores pues los colores y los textos y las imágenes y lo adaptan de acuerdo a sus necesidades por ejemplo esta página de contacto como esta de chévere ¿no? bueno pues ahí está el hecho es ese y ya una vez entienden esto pues entonces pasamos a la siguiente sección que es esta de acá ajustes de sección las secciones son como estos bloques a través de las cuales podemos insertarles contenidos ¿sí? es muy parecido a lo que yo les decía en Divi de esta sección de acá esta ¿sí? más la ausensión pues entonces realmente en el Divi es esta de acá todo esto para yo agregar una sección simplemente me voy al borde generalmente es de color azul y yo le digo añadir nueva sección en el signo más esto es lo primero que yo voy a encontrar cuando yo encuentro la página en limpio entonces le agrego acá clic en este más y acá me da tres opciones sobre cómo va a ser el contenido de esa sección yo le puedo decir regular es decir que va a tener unas columnas por ejemplo quiero que tenga dos columnas de este tamaño y una bien ancha ¿sí? entonces mire cómo me quedó agregado y esto que da acá son ya los elementos para agregar o voy a agregar otro tipo de sección esta que dice especial mire cómo se ve rara ¿cierto? tiene una cantidad de diseños por ejemplo esta tiene una grande a la izquierda otra a la derecha uno arriba y dos en vamos a utilizar mejor dicho esto listo bueno pues ahí me las agrego ¿sí ven? ¿sí ven cómo quedó? entonces es eso venga agreguemos otra sección a ver esta de ancho completo ah porque miren cuando se agrega lo que se agrega las columnas que se agregan son estas son centradas mientras que de ancho completo me permite aprovechar todo todo el todo el fondo por así decirlo ¿sí? es para cuando yo le vaya a agregar una imagen de fondo y bueno ese tema eliminemos esto para que no nos llenemos de cosas y trabajemos sobre esta sección para trabajar sobre la sección trabajamos en la parte superior izquierda sobre la tuerca miren las opciones que tenemos puedo eliminar la sección puedo guardar esta sección en la biblioteca para poder utilizarla más adelante en otro tipo de diseño incluso dentro de la misma página que estemos elaborando ¿sí? puedo duplicarlo y puedo configurarlo en esta configuración ah obviamente y también acá pues este es para moverlo es decir para llevarme esto para otra parte arriba hacia abajo en esta sección en la opción de configuración de la sección puedo cambiar el fondo acá tengo un fondo entero pero también puedo colocarle un degradado ¿sí? estos degradados miren como están acá pues yo puedo jugar con esto ¿sí? puedo seleccionar un color primario y un color secundario puedo decir como la quiero lineal o radial es decir que el color de fondo va a estar en el centro y hacia los lados va a estar el segundo color ¿sí? ¿dónde quiero la posición inicial? ah mire yo como por ejemplo extiendo y bueno el borde verde lo quieres más así a este borde ¿sí? si ven vean como me quedó de chévere todo azul y acá medio hacia los bordes el color ¿sí? entonces por eso le digo la dirección del radial es centro o abajo a la izquierda miren como lo estoy diciendo de abajo hacia la izquierda abajo hacia la derecha solamente la izquierda la que va a tener este color y radial o bueno mejor digo no radial no sino lineal ¿sí ven? entonces es para jugar con ese fondo todo lo que uno quiera y cuál es la posición inicial mire con esto voy jugando entonces estas son las opciones que tiene el Divi que no tiene el TV de Arquitect por eso yo prefiero el Divi ¿sí? y además de que es muchísimo más económico el TV de Arquitect es más que todo para landing page y pues ya hemos hablado en otros videos del TV de Arquitect ¿qué más tenemos por acá? este esto a ver que si quiere colocar esto debajo de la imagen ¿sí? ¿sí? no bueno es como cuando uno coloque una imagen de fondo venga miremos esto de la imagen acá podemos agregar imágenes de fondo agreguemos esto bueno para ahí nos quedó esa imagen ¿sí? y vámonos al diseño vámonos otra vez al contenido acá esto era lo que quería probar ah vea que sí estamos diciendo que si queremos que la el degradado quede por encima de la imagen ¿sí? pero acá deberíamos como colocar algo como semitransparente ¿no? bueno no me voy a detener en esto porque al fin y al cabo no es la idea del tutorial entonces puedo agregar imágenes venga yo le quito esto y puedo agregar incluso videos ¿sí? acá pues agrego el video el tipo de video que quiero y si lo quiero colocar de fondo bueno acá me da la anchura el etcétera ¿sí? muy bien acá en el diseño es que es más venga yo vuelvo y coloco esto acá porque quiero trabajar más bien es con un color y voy a colocarle así más bien ¿cierto? bueno ahora sí me voy al diseño y en la parte de diseño pues me está preguntando si quiero sombra interna el tamaño de esto ¿sí? pues yo prefiero al 100% esto de los divisores es muy interesante porque yo con estos divisores o sea los divisores son estos ¿sí? entonces mire como me queda de interesante si yo lo coloco así ¿sí? miremos este otro de acá no este no me gusta ¿y qué tal así? ¿sí? ¿qué tal este de acá? ah como se ve y acá yo puedo mirar qué tan grande quiero ese divisor es decir que un 500% entonces mire como quedó demasiado grande ¿sí? entonces coloquemos la más bien así como medio medio para que no quede tan raro y así la separación ¿sí? entonces este es la parte superior y este es el margen de cada parte es que más miremoslo en vivo ¿sí? bueno esto es como para una página de cocodrilos de pronto ¿sí? bueno ahí ya pueden jugar con esto es que mejor dicho el diseño es cuestión de curiosidad ¿sí? y de amor por lo que se está haciendo es que mejor dicho cualquier trabajo ¿sí? entonces a partir de que uno se dedique a eso a hacerlo con conciencia con curiosidad con amor con como que le gusta va probando y probando y probando y a partir de ahí ya le va a quedar unos buenos diseños eso es que es todo lo que hay que saber pues cuando los diseños no quedan bien es porque las cosas se hacen a la carrera de verdad que sí y pues obviamente porque no se tiene ni la experiencia ni un conocimiento base pero entonces es eso básicamente lo digo porque yo no sé nada de diseño pero yo me puedo acá quedarme amañado probando y probando una cosa a ver qué tal me queda ¿sí? y porque a uno le gusta ver un buen resultado bueno eso en cuanto a los divisores ¿sí? puede ser el divisor superior o el divisor inferior que es este de acá este que hice base vamos a colocarle este ya como quedó de chévere igual pues miramos qué tanto si quiere le coloco un color este color que yo coloque acá es porque se tiene que parecer al de acá abajo ¿sí ven? en el caso de que este fondo fuera azul pues empataría súper bien ¿sí? es que es más venga intentémoslo acá en esta sección le voy a decir que le voy a colocar un fondo de color azul y miren cómo quedó si yo uno este azul con este otro azul de acá y y bordes es que me va a quedar unos diseños súper crazy ¿sí? diseño divisores el color de base y vean cómo va a quedar este fondo ¿sí ven? uno a hacer todo tipo de diseños bien bien crazy como se dice bueno ahora miremos es que es más no quitemos eso porque ya es demasiado raro trabajemos sobre este de acá y miremos otras opciones que trae entonces los divisores ya saben para qué es la separación esta separación es este margen que está acá con respecto a este margen superior ¿qué tamaños va a tener? mire que acá ya vamos colocando una separación pero bueno esto no no es tan necesario a no ser que yo necesite que este fondo sea blanco ¿sí? ¿por qué? porque yo estoy trabajando con un fondo blanco acá un borde blanco y ese borde blanco pues acá hay otro color y no quiero pues que se me estropee por así decirlo es cuestión de curiosidad ¿sí? ¿qué más tenemos por acá? los bordes los bordes o sea las esquinas ¿cómo quiero yo las esquinas? permítanme un momento bueno entonces contenemos los bordes entonces ya saben si lo queremos un poco más redondeados pues acá le vamos agregando mire como al aumentar esto ya los bordes se van quedando como semi redondeados bueno es cuestión de jugar con ese tema ya los bordes el grosor de los bordes mire por ejemplo para que me entiendan lo que les estoy diciendo este es un borde ¿sí ven? entonces acá me está diciendo el borde izquierdo pero yo lo quiero todo completo pues entonces ahí me quedaron los bordes el estilo del borde con puntos ¿sí? vean yo coloco este borde con esta anchura y ya le estoy diciendo que ese borde lo quiero con puntos lo quiero con una cresta lo quiero con guiones bueno ahí está es cuestión de jugar con eso y acá donde dice filtros son los filtros de la sección o sea el tono la saturación todo lo del fondo ¿sí? el contraste etcétera y la animación pues no la recomiendo porque la animación pone pesada la página pero igual se puede poner ¿sí? pero en un inicio no esto ya es para cuestión de programación eso sí ya para los que sepan de CSS pues ya lo mirarán por su parte listo bueno pues ahí está ¿qué más tenemos por acá? y créanme que es primera vez que me siento acá en el día a mirar todo esto porque no había tenido tiempo había trabajado más con el arquitect y es acá mientras hago este video que yo voy mirando cómo funciona esto por una parte explico y por otra parte yo mismo voy aprendiendo porque con el Divi no había tenido tiempo de mirarlo bien solamente de manera muy general pero realmente no he trabajado con el Divi ¿por qué les digo esto? porque así con la curiosidad que yo me estoy sentando a mirar esto sin saber del tema y he ido descubriendo así ustedes mismos que están viendo este video con un poco de curiosidad créanme es que es lo único que necesitan para aprender en este mundo un poco de curiosidad y dedicación y ustedes pueden aprender a hacer lo que sea y hacer las cosas con la calidad que se necesite ¿sí? pero si uno hace todo de carrera y no tiene curiosidad ni detalle ni inquietud por lo que usted está haciendo pues es que no no hay manera créanme que no bueno pues entonces ahí está la explicación y así con esta curiosidad yo he venido acá mirando uno por uno uno por uno a ver de qué se trata y bueno pues ahí está ¿qué más tenemos por acá? luego el tema de los colores a ver el tema de este tema sí mira acá puedo agregar una nueva fila ¿sí ves? en este signo más las filas son estas que están acá que ya vimos cómo se agregaban pues al agregar una sección automáticamente se me agregan unas filas pero yo puedo agregar otras filas adicionales por ejemplo esta con toda esa cantidad de columnas y en la primera columna me dice que puedo agregar acá yo le he dicho que agregué un acordeón dentro de las opciones de las filas yo puedo modificar el tamaño de las columnas mire por ejemplo acá yo le he dicho que dos, cuatro, seis columnas ahora quiero dos columnas nada más pues entonces me dejo las dos columnas ¿qué más? acá puedo guardar a biblioteca ¿sí ven? con esto puedo ahorrar la columna con esto puedo duplicar esta fila y miremos las opciones pues entonces las mismas opciones fondo que si quiero un color de fondo sí, ¿cuál? quiero el color verde mire pues ahí la columna la fila me quedó con ese color verde que la transparencia bueno ¿qué tan transparente lo quiero? así vea una combinación ¿qué más tenemos por acá? que la columna dos ah bueno esto sería para la primera columna la columna dos yo le puedo coger un color diferente ¿sí ven? ¿y cómo? y el fondo de la columna uno bueno lo que yo les decía es curiosidad ¿sí? presionar esto y a ver qué sale de ahí respecto al diseño pues la misma cosa que veíamos con las secciones que si la separación que si el tamaño de la columna que si la alineación si a la izquierda o a la derecha yo quiero esto alineado hacia la derecha vea créanme que yo no había entrado a estas opciones es cuestión de sentido común y curiosidad y amor por lo que está haciendo ¿qué más tenemos por acá? animación pues ya las conocemos los filtros pues la misma cosa que hemos visto antes pues tiene prácticamente lo mismo que una sección ¿qué más tenemos? y bueno ya con eso configuramos las columnas podemos guardar en la biblioteca y si queremos agregar algo de una columna permítanme un momento bueno esto es lo que les venía diciendo si queremos agregar una fila previamente guardada pues entonces nos vamos al borde y desde acá le digo añadir desde biblioteca ¿sí? añadir una fila fila que previamente haya guardado yo anteriormente ¿sí? y lo mismo si yo quiero agregar una sección le doy a click en el más lo que tiene que ver con la sección y le digo añadir desde biblioteca y si lo quiero guardar pues entonces me voy al borde y le digo guardar para poderlo utilizar en cualquier otra página entonces que a mí una columna una fila me quedó muy bien diseñada pues entonces venga yo la guardo para utilizarla más adelante no solamente en esta página sino en cualquiera de las páginas que yo vaya a manejar del sitio web ¿sí? cuando termine el sitio completo pues entonces llego y lo guardo y lo exporto si me quedó muy bonito pues entonces es eso créanme que sí curiosidad ya los demás elementos es lo mismo que miramos acá con el TVB Arquitet ¿sí? que si se agrega una sesión de tarjeta de crédito que si comentarios que si comentarios de Facebook todo eso es cuestión de cachivaches que con que manejen lo principal pues ustedes se defienden ¿sí? porque todo en internet es imagen miren este bonito diseño miren que hay acá de raro con respecto a cualquier otra cosa nada de raro tenemos una imagen de fondo le colocamos un color encima texto y un botón y un botón y ya pare de contar lo mismo este de acá imagen de fondo color encima texto imagen color texto es todo lo que es cuestión de curiosidad ¿sí? es cuestión de curiosidad de cómo queda combinado una cosa con la otra ¿qué más tenemos por acá? ah bueno empecemos a agregar los elementos permítanme un momento muy bien entonces continuemos y vamos a mirar entonces cómo se agrega ah bueno ya agregar como se llama esto módulos ¿sí? los módulos son estas opciones venga guardemos esto por acá y dice que puedo agregar módulos desde la biblioteca bueno pues entonces un módulo es como un bloque de contenido por así decirlo y acá por ejemplo podemos agregar este bloque un acordeón de un diseño previo que tiene imágenes digo que tiene este texto y este fondo ¿sí? bueno pues si acá venga yo anclo esto a la izquierda bueno acá puedo cambiar el texto el título le puedo agregar un enlace y le puedo cambiar incluso el fondo también ¿sí? ¿qué más puedo agregar acá? un anuncio vamos a ver en qué consiste este anuncio ah mire es una imagen título y texto y acá lo puedo editar también ¿qué más puedo agregar acá? venga yo curioso todo esto un video un título un texto normal texto plano una tabla de precios un separador esto de los separadores es importante para que lo tengan muy en cuenta porque los separadores me permite a mí en algún momento que un contenido está saturado llego y lo coloco acá debajo ¿sí? venga yo sigo mirando opciones bueno lo que yo les decía todo lo demás es cuestión de curiosidad que si un un coso de comentarios venga que veamos este coso de comentarios voy a ver qué tal cero comentarios ¿qué más tenemos por acá? voy a agregar otro acá debajo un botón un contador de barra un coso de código una galería un coso de iniciar sesión qué interesante este coso de iniciar sesión para configuraciones avanzadas mejor dicho lo que yo les recomiendo es para no hacer el video largo es uno a uno los elementos y van agregando y van mirando y así con el tiempo pues se van a volver muchos más profesionales en este tipo de diseños y pues van a tomar una habilidad que es importante hoy en día y que todo el mundo necesita que es diseñar en internet y sobre todo el tema de las páginas web que se utiliza tanto era lo que les quería hablar en este video nos vemos entonces en un próximo video suscríbete a este canal de Neuromarketing y Tecnología.com ah bueno se me olvidaba acá pueden guardar este diseño como borrador o lo pueden publicar y en esta parte podemos ver cómo se va a visualizar tanto en tablets como en móviles o como en computadores de escritorio entonces como les digo todo es cuestión de curiosidad nos vemos entonces en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!